El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Oh no, otra vez lo mismo Tendré que salir a pintar la ciudad otra vez Una chica y parece asiática ¿Qué pasa? ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Bueno, solo respira Respira, respira ¿Por qué no le hablamos primero? Labios carmesí, ojos verdes y un cabello anaranjado Pero algo le falta Podemos hacer otras cosas Toma, es para ti Ahora somos iguales Adiós ¿Por qué no le hablamos? Traducido por Marie Arias Para atrás, para atrás, retroceda. ¿Quién me está viendo? ¡De vuelta para atrás! Para siempre serás la niña de color. ¿Quién me está viendo?